Visión imposible y los demás que sigan copiando ¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo adentro no se tiñe, no se borra ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura como la cinta espuma? Recorro el mar de tu cuerpo ¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? De tu boca, dame más que se me agota Yo recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo De tu boca donde vibra mi ternura Donde apago el sol de mi hoguera Y en la sombra un beso me quema ¿Y qué importa que en la noche vista oscuras? Si tu rostro en vez de luna mi cuarto me enguante alimenta ¿Y qué importa que en la brisa se desnude? Si tu amor sopla de golpe y me arrastra en una nube ¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? De tu boca, dame más que se me agota ¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? ¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? DJ Margo Roja El alto montaje mezcla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre Pensamiento corre Traela conmigo Vida Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Vida Que mi luz se apaga Siento que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O da gracias a la vida que suerte Él me dice que en sus sueños Soy Lucío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta Como el día que despierta Y se duerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielo Gracias a la vida Gracias a la vida por tenerte Dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor como una hoguera se enciende Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Que alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielo Gracias a la vida por tenerte El alto voltaje mezcla DJ DJ Margo Roja Matador Si contigo Mi amor se muere Mi amor se muere Que si mi amor se muere Que si con ti Si con ti Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez, dos pieles abracándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera crecer ese amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejano o cercana, si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga pasar una historia de amor Imponiendo respeto A conciencia llamo, siente la diferencia Y yo que hasta ayer solo fui un holgastal Y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una tora y levanta una tora y desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo en sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo cantar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada ser conoces bien cada guerra, de la vida y del amor también Ven, 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 ven Tu cara de niña encendida en rubor Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz El leve murmullo pidiendo que no, que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación Que si, que si, que si, que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga haciéndote sentir, sentir mujer El alto voltaje mezcla DJ DJ Marcos Rojas La conocí en la taberna, la vi Me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo Le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos A ser algo nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré Volveré Serás mi estrella Si tu me esperas Volveré Misión imposible Y no te vas Que sigas confiando No ha vuelto No ha vuelto por la taberna Por ti Pregúntan los marineros Se sienta frente a la puerta Y a ti Suspira por mis recuerdos Si a alguno le da una copa Se va Porque le enseñe a mi anillo Pues una promesa rosa Es ya La historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré Volveré Serás mi estrella Si tu me esperas Volveré DJ DJ Marcos Roja Marcador Marcador Imponiendo Respeto Se fue Me niego a creer Que se fue Y tú Y tú Que viajas Si algún día La ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime Si llega En su pelo El olor De lo que quise Que fuera El amor Si aún Soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves No pondrán No pondrán El amor De su piel Lo que tú Lo que puse Cuéntamelo 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 Si cuéntamelo Dime que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Todo por ella Y mucho más El alto No pondrán No pondrán No pondrán Cuéntamelo 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 Dime que estoy Dispuesto a dar todo por ella y mucho más Misión imposible y los demás que sigan copiando Gracias por ver el video